El nodo es un punto convergente de muchos elementos, donde convergen las vías, donde convergen las arterias, en este caso es donde converge el sonido, que es el oído. Empezamos a encontrar públicos desatendidos un poco, porque todo el mundo se enfoca en las categorías exitosas de desarrollo o en segmentos o nichos de mercado donde la mayoría han tenido éxito. Mi papá perdió casi el 100% de un oído cuando joven, por un accidente, tiene audífonos, tiene cómo lograr solucionar el inconveniente y a pesar de eso nunca lo ha hecho. Tiene un audífono guardado porque no le gusta que las personas vean que tiene de pronto esa discapacidad y a mí hace poco, en un día cualquiera, una noche cualquiera, me levanté y me levanté con una pérdida auditiva del oído derecho. Ahí fue donde comenzó como el interés. Comenzamos a hacer el proceso, el piloto, los demos y empezamos a encontrar muy buena acogida y muy buenos resultados porque realmente está solucionando no solo un tema de déficit, sino también de una discapacidad que no todo el mundo también acepta de una manera pues como muy natural y es una aplicación que amplifica el sonido ambiente. Entonces, lo que ustedes me están diciendo lo estoy preamplificando y lo estoy oyendo al nivel de volumen que quiero oírlo. Entonces, lo que hacemos básicamente es a las personas que usan audífonos con discapacidad auditiva parcial, le estamos dando la opción de que el audífono o el dispositivo que a veces no gusta mucho en su uso puedan reemplazarlo por una aplicación con su dispositivo móvil. Con estos audífonos, los micrófonos, amplificamos el audio y tiramos, dependiendo de tu discapacidad, tú puedes tener control sobre qué oído y qué cantidad de volumen o qué intensidad deseas tener. También puedes grabar la conversación en un ambiente cerrado, en espacios abiertos, cuando conduces, cumple la misma función que un audífono con la ventaja de que puedes grabar lo que estás oyendo. La aplicación, tú realmente le puedes hacer el uso que quieras. Para los que tienen la deficiencia, corregirla y ayudarles a que tengan una oportunidad de volver a escuchar en estéreo. Y para las personas que escuchan bien, de pronto están en una finca, en un ambiente muy tranquilo, un río, un ave, un árbol, el viento, de pronto amplificar esos sonidos para que tengan de pronto la oportunidad de encontrar cosas un poquito más interesantes, no solo es para los discapacitados. 10.000 descargas es un número significativo en una semana y está disponible en este momento solo en dispositivos Apple Store, tipo Apple Store, o sea, iPhone, iPads y iPod Touch. Ya estamos trabajando en una versión para demás dispositivos, lógicamente para poder abrirla y para que más gente pueda tener el beneficio.